Estamos con Enola, realmente no hemos comido ni nada Llevamos aquí todo el día con ella y bueno, todavía nos quedan un par de horas Y bueno, han llegado los análisis, Enola tiene ahora 9 años, ha tenido muchos problemas toda su vida Y pues tiene el riñón bastante mal Y ahora, pues la esperanza que tiene, no Yone, es que con el suero drene un poco y filtre la sangre Y un poco eso, que pueda eliminar todos los desechos que tiene el riñón Que ahora mismo ha salido, pues supongo que la urea, la creatina muy alta Y bueno, llevamos, ¿cuántos suele llevamos? ¿Cuántos litros? 4 litros 4 litros, le corresponderían 10 al día, vamos a seguir con ella, con el tratamiento Y pues no, pues ahora mismo, sí que está mejor que esta mañana Porque esta mañana tenía la temperatura baja, está un poco cabreada ya con nosotros Tenía la temperatura baja, ha cogido temperatura, está más animada Porque esta mañana estaba como ausente, estaba como muriéndose De hecho, no se ha impresionado No se ha impresionado mucho verla así Pero bueno, seguir con el tratamiento y ver si Pues ya poco a poco, pues se va animando Y su riñón va respondiendo Enola, no puedes ir, tengo ya, José Y termina también así como lo pongo Hay que darle esto entero Es que no quería ser pillado A ver, cariño Al final no hemos, a ver si puede ver que en la mañana echamos el cable ¿No? Le ponemos un ventilador aquí No, al final se ha liado 4 de la tarde y que no Bebé Sí, hay que pasarse su horito Sí Hola, cariño Hay que pasarse su horito y tomarse la medicación Es lo que hay, sí, sí No te enfades con loca No te enfades con loca Vaya día que te estoy dando Si está rico, si te gusta, ¿verdad? Te ha gustado mucho Es que parece que me gusta mucho Es que parece que me gusta mucho Es que va a tirar todo Bueno, ya trago mejor